¿Qué preguntas hacerle a una persona que recién conoces para saber un poco más acerca de ella sin cruzar la línea del respeto y la indiscreción? Si quieres saberlo, entonces quédate, porque en este video te lo cuento. Hola amigos, qué gustazo encontrarme un día más con ustedes y bienvenidos a una nueva semana de video. Cuando apenas conocemos a una persona, solo vemos la parte superficial y podemos deducir algo acerca de ella en base a su apariencia física y las pocas palabras que intercambiamos. Sin embargo, cuando esa persona nos interesa más allá de un olichau y queremos conocerla, ya sea para entablar una amistad o una relación amorosa, sentimos la necesidad de profundizar en el conocimiento de su yo interior. Es decir, saber qué la hace feliz, cómo fue su infancia, cuáles son sus sueños, etc. Y esto solo se puede lograr a través de conversaciones en las que se hagan preguntas que abran sus sentimientos más sinceros, sin llegar a incomodarla ni invadir su espacio más íntimo, por supuesto. Por eso, en este video te daré una relación de 10 preguntas que puedes hacerle a esa persona que te interesa para conocerla mejor. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Número 1. ¿Quiénes son las personas más importantes para ti? Esta pregunta te hará conocer la relación de personas significativas en su vida. Esas personas a las que ella quiere, respeta y admira. Tal vez te diga que son sus padres, sus hijos, si los tiene, sus hermanos o cualquier otra persona que tenga un lugar especial en su corazón. Y eso te hará saber con quiénes lleva una buena relación y que si quieres estar cerca de ella, muy probablemente tendrás que frecuentar a estas personas de su entorno más cercano. Número 2. ¿Cuál es tu sueño más grande? Con esta pregunta podrás conocer de sus aspiraciones, de las metas que quiere conseguir a corto y largo plazo y de eso que la hace despertar motivada día a día. Y recuerda que si piensas tener una relación amorosa con ella, tú formarás parte de ese camino que la conducirá a sus metas. Porque las parejas se apoyan, se alientan y son el soporte ante las adversidades. Así que luego de escuchar sus aspiraciones, sé consciente si quieres ser parte de ese camino. ¿Por qué no a todos les gusta lo que la pareja quiere conseguir y las decisiones que deba tomar debido a ello? Pues muchas veces eso modifica sus planes y los obliga a hacer ciertos sacrificios por darle su apoyo. Número 3. ¿Con quiénes creciste? Esta pregunta te puede dar pistas de cómo ha sido su formación emocional dentro de casa. Pues eso depende de las personas con las que se crió en su infancia y de cuánto y cómo influyeron en ella. Por ejemplo, puede ser que se haya criado con sus dos padres dentro de una familia bien constituida. O puede ser que se haya criado con uno de ellos por tener padres divorciados. También puede ser que haya crecido con los abuelos, los tíos o hasta con padres adoptivos. Esta información, como te vuelvo a repetir, te dará a conocer bajo qué circunstancias se ha ido formando su personalidad y si te podrías estar enfrentando a una persona sensata o conflictiva de tener una relación con ella. Número 4. ¿Qué momento marcó tu vida? Todos tenemos un episodio que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y con esta pregunta sabrás cuál fue ese momento en la vida de esta persona. Lo cual es muy interesante conocer. Porque ha sido un momento crucial que muy probablemente la empujó a convertirse en la persona que es hoy en día. Para bien o para mal. Número 5. ¿Cuál fue el momento más triste y feliz de tu vida? Esta pregunta la hará pensar un poco porque en nuestra vida tenemos muchos momentos felices y para todos no es fácil elegir el más más de estos días. Sin embargo, es mucho más sencillo dar una respuesta cuando eres padre. Porque el nacimiento de tu hijo siempre estará en primer lugar dentro de los días más felices de tu vida. Y para quienes hayan sufrido la pérdida de un ser querido este será el día más triste de su vida sin lugar a dudas. En general, con esta pregunta vas a abrir el baúl de sentimientos guardados por ella y algunos tal vez bajo siete llaves. Número 6. ¿Qué valoras en los demás? Con esta pregunta podrás saber qué espera ella cuando se relaciona con los demás. En especial, cuando se trata de construir un vínculo más estrecho con una persona como lo es una amistad o una relación amorosa. Entonces, si es una persona íntegra aquí puede hacer hincapié en valores y principios como lo son la lealtad, la honestidad, el respeto, etc. Y por lógica, eso que espera de los demás es lo que precisamente tiene ella para dar porque no puede exigir en los demás algo que no practica. Número 7. ¿A quién admiras? La respuesta que te dé sobre la persona o las personas que admira te hará conocer quiénes son sus referentes sus modelos a seguir y a quiénes aspira a alcanzar y superar en alguno o varios aspectos. Para eso te contará qué cualidades ve y admira en estos mentores que tiene y tú, en base a ello podrás deducir la clase de persona en la que quiere convertirse para mejor. Número 8. ¿Quién es tu confidente? Esta pregunta es bastante reveladora porque se trata de la persona en quien ella más confía. La persona que sabe muchas cosas personales de su vida y que sin duda le guarda más de un secreto y está de más decir que entre ellas existe mucho cariño y respeto. Puede ser su madre o su padre un amigo o una amiga un hermano o hermana etc. Además, no dudes que si quieres tener algo serio con ella este o esta confidente que tiene en su vida te tendrá en la mira y hablarán sobre ti y la relación que tengas con ella. Por lo cual sería ideal que mantengas una buena relación con esta persona porque la opinión que tengas sobre ti es importante para ella y puede influir en tu relación. Número 9. ¿Cuál de tus logros te hace sentir muy orgullosa? Esta pregunta la hará abordar el esfuerzo y las ganas que le puso al logro de un objetivo. Un objetivo que seguramente le costó mucho sacrificio conseguir y por lo cual se siente muy orgullosa. Por ejemplo, puede sentirse orgullosa de haber culminado con éxito su carrera de haber logrado un buen puesto laboral de abrir un negocio exitoso etc. En general esta pregunta la hará sentir muy bien porque le hará recordar la razón por la que se siente muy orgullosa de sí misma. Número 10. En una escala del 1 al 10 es ¿qué número le pondrías a tu autoestima? Esta pregunta podría ponerla en aprietos si es consciente que no tiene una buena autoestima. Y en cuanto a ti te dará a conocer cuánto se quiere esta persona y con ello sabrás a lo que te atienes. Pues sabes que para que alguien pueda querer a otro primero debe quererse y amarse a sí mismo. de lo contrario no funcionará. Así que esta es una pregunta clave para saber si lo vas a intentar con ella o no. Número 11. ¿Qué te da tranquilidad? Esta pregunta te hará conocer qué situaciones y experiencias logran que esta persona que te interesa se sienta tranquila en paz consigo misma y por lo tanto feliz. Por ejemplo puede encontrar la felicidad en momentos familiares con la visita a ciertos lugares como la playa u otro parecido etc. Y con esta información conocerás una forma más de consentirla y ayudarla a sumergirse en ese estado de tranquilidad que la hace feliz. Y bien amigos estas fueron algunas preguntas que puedes plantearle a alguien a quien quieres conocer más a profundidad. Cuéntenme en los comentarios qué les parece y si agregarían o quitarían alguna pregunta a esta lista. Los leo. Y con esto llegamos al final del video. Recuerden que tengo Instagram y Facebook y me encuentran con el mismo nombre. Además si les gustó este video pueden dejarme un me gusta y no olviden suscribirse al canal dándole click al botoncito rojo que aparece en la parte inferior y también en la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones. Un abrazo grande y muy fuerte a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.